... ...moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la gestión municipal del CAC Málaga. Queremos una gestión pública, que sea directa por parte de este ayuntamiento, a través de la Casa Natal. Por otro lado, sacar a concurso público la plaza del director artístico, atendiendo a los méritos de capacidad, concurrencia y compromiso. Bueno, convengamos que el CAC es una gran marca, ¿sí? Convengamos que el CAC está a un nivel altísimo artísticamente. Entonces explíqueme usted por qué algo que funciona hay que cambiarlo. Yo le diría que sí que funciona. Funciona como una galería de arte privada con fondos públicos. Debe ser el único centro de arte contemporáneo de España, del país, que no tiene un laboratorio de creación. No es representante de la creación contemporánea malagueña. Y hay unos vínculos privados ahí que no son garantistas de una buena gestión. Y por eso nos preocupa y por eso queremos que sea una gestión pública y abierta. Pero también sería necesario que en ese caso el director también llevar a cabo un concurso de mérito. Si lo pedimos para el artístico, también podemos pedirlo para el director general, que va a gestionar al fin y al cabo tal número de museos y un presupuesto tan altísimo. ¿Por qué cambiar algo que está funcionando? Y no porque lo digamos nosotros. Lo dicen todos los indicios y todos los parámetros. Lo dicen fundaciones independientes, lo dicen expertos en arte, personas de reconocido prestigio. Si hablamos de un centro de arte contemporáneo malagueño es para que sus creadores puedan exponer, trabajar, tener un laboratorio y cuando puedan también cobrar. No un escaparate de una galería de arte que funciona con dinero público. Eso es la diferencia.